Momento ahora de cambiar de tema porque está grave, Adri, un agente de la policía local de Pilar. Estamos hablando en el marco de un control de alcoholemia. Max y Real estamos en vivo con el tema para saber cómo está esta joven que terminó internada en Villacrespo. Bueno, afortunadamente está bien, está en terapia hoy a la una del mediodía en esta clínica Fitzroy del barrio porteño de Villacrespo, donde fue trasladada ella por la ART. Va a haber un parte médico ya, nos han avisado las fuentes oficiales justamente de este lugar, dando más detalles seguramente al mediodía de lo que va a ser el estado de salud, de cómo se encuentra Erika Pérez Lindo. La verdad, otra vez lo mismo, lamentablemente una locura al volante, 1.99 miligramos de alcohol en sangre a González, este conductor que está detenido. Esto ocurrió el domingo pasado, 6 y media de la mañana, en la Panamericana, altura kilómetro 46-400, cuando Pérez Lindo con su compañero Juan Molina, de la Guardia Urbana, llegaban justamente allí para cubrir un accidente vehicular entre tres autos, dos Volkswagen y una camioneta. En ese lugar llegan de apoyo para controlar la situación, para contener esa situación, llevar a los heridos, para realizar el traslado, que llegue la ambulancia, bueno, todo lo que se hace en el sector vial de la autopista. Ahora bien, mientras estaban trabajando en ese lugar, en ese momento, a gran velocidad llega González a bordo de su Volkswagen Gol y directamente los atropella. Según los relatos, han volado unos 5 o 6 metros ambos, Juan Molina y Erika Pérez Lindo, de la Guardia Urbana, fueron trasladados de inmediato al Hospital Sanguinetti de Pilar y después derivados por la ART a diferentes lugares. Ya a él, a Juan Molina, que tuvo afortunadamente, digo afortunadamente porque los atropelló de una manera terrible, una fractura ya está en su casa, dado de alta, pero sí la que está internada en estos momentos es Erika Pérez Lindo, una mujer policía, dos hijos, 25 años, y si me permitís ya te paso a detallar lo que sufrió. Traumatismos en el cráneo y aplastamiento torácico. Impresionante realmente el cuadro clínico. Afortunadamente ya hemos consultado con algunos de los efectivos de la policía de la ciudad que están aquí de custodia, en este Centro Médico Integral Fisroi, y nos dijeron que está bien, que está mejor, pero claro, en terapia. Hoy a la una será la cita, el parte médico que va a brindar aquí este Centro Médico con respecto al estado de salud de esta mujer. Pero Rey Tierra otra vez lo cubre al volante, 1.99 miligramos de alcohol en sangre el conductor, que ya está detenido. Gracias, Maxi. Seguimos en el lugar. Gracias.